Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Esther y hoy os traigo una nueva videoreceta ideal para estas navidades, así que si no quieres perdértelo quédate porque empezamos ya. Se trata de galletas de mantequilla, son facilísimas, rápidas, están riquísimas, para estas fiestas, para después de comer o de cenar son ideales y lo mejor de todo, que aunque lo hacemos con Thermomix, no pasa nada, lo podéis hacer sin la máquina, simplemente mezclando los ingredientes en el orden en que los indicamos y mezclarlo a mano, así que, ¡no hay excusa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué os han parecido estas galletas? Son súper fáciles y se pueden hacer con los peques, así que son perfectas. No os quedéis sin probarlas. Y ahora sí, montañeros, me despido. No sin antes recordaros que os suscribáis si aún no estáis suscritos, le deis a la campanita para que os notifique cada vez que os subo un vídeo y si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Cualquier duda que tengáis, aquí abajo en comentarios o en cualquiera de mis redes sociales, podéis preguntarme. Y ahora sí, la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto, montañeros! ¡Gracias!